Soy originario del municipio de Canelas, aunque tengo tiempo radicando en Estados Unidos. Cuando tenía 19 años, mi abuela materna dejó este mundo y dejó varias propiedades perfectamente repartidas entre hijos y nietos. A mí me tocó una pequeña casa en el pueblito donde mi madre y sus hermanos se criaron en una zona muy alejada. Una vez que todos los papeles estuvieron en regla, fuimos de visita para revisar cómo se encontraba la casa donde mi abuela pasó sus últimos días. La casa estaba construida en su mayoría por madera y un techo de lámina. Además, estaba rodeada por una huerta de árboles de membrillo y justo en el corral trasero, un árbol enorme y muy viejo que realmente intimidaba. Lo más llamativo es que a un costado de la casa corría una sequía considerablemente ancha, lo que hacía que hubiese mucha vegetación. Aquella era una vista muy hermosa, pero al caer la noche, el sonido del viento chocando contra las hojas de los árboles, sumado al sonido del agua corriendo, daban una sensación lúgubre y tenebrosa. No había luz en aquella vivienda, así que únicamente había velas y una vieja lámpara de baterías. Mi madre y mi hermano mayor fueron mis únicos acompañantes, ya que mi padre no podía viajar debido a su trabajo. Había algo raro en aquella casa, el ambiente se sentía pesado y por la noche daba la sensación como si alguien te estuviera observando. Solo nos quedamos por una noche, ya que durante la tarde limpiamos y a la mañana siguiente, muy temprano, tomaríamos el único camión que pasaba por ahí. Aquella tarde comimos un montón de uvas, granadas, duraznos y membrillos y bromeamos un poco sobre la casa. Aunque mi madre estaba algo seria, ya que la casa le traía muchos recuerdos y se sentía bastante melancólica. Fue un lindo día, a pesar de que hacía mucho viento y cabe mencionar que mientras estábamos cenando, mi madre contó algo que me dejó pensando. Dijo que cuando era niña, la abuela nunca le dejaba salir después de que caía la noche, ni siquiera al patio. Nunca le había dado explicación alguna, simplemente lo tenía prohibido. Por eso, para hacer sus necesidades sin tener que salir al baño, utilizaban una cubeta que vaciaban muy temprano en la mañana. Además de eso, ella recordaba a su madre rezando cada noche sin falta. Ella siempre pensó que eran costumbres de la gente mayor, ya que ni su padre ni sus hermanos salían una vez que caía la noche. Luego de terminar la cena, recogimos todo y nos acostamos a dormir en dos camas de la misma habitación. Una la compartimos mi hermano y yo, y en la otra estaba mi madre. Aquella noche, durante la madrugada, escuché que mi madre estaba llorando muy fuerte. Entre dormido y despierto, me levanté de la cama pensando en ir a darle un abrazo, ya que seguramente, entre la pérdida de la abuela y estar en esa casa, habían hecho que mi madre rompiera el llanto. Aquel lamento venía del patio trasero y, de forma inocente, pensé que mi madre había salido al patio para no despertarnos. Apenas estaba quitando el seguro de la puerta, cuando, por inercia, volteé hacia la cama de mi mamá, esperando verla vacía. Y, en ese momento, me quedé helado. Mi madre estaba profundamente dormida en aquella cama. En ese instante, comencé a escuchar una risa, que me hizo sentir un escalofrío por toda la espalda. Corrí tan rápido como pude y me recosté con mi hermano, pero, por más que lo moví, no se despertó. Me cobijé completamente y me puse a rezar. No sé cuánto tiempo pasó, pero, en algún punto, me quedé dormido. Muy temprano, me despertó mi madre y no dije nada sobre la experiencia que tuve aquella noche. Se lo conté a mi familia hasta que llegamos a casa, pero me dijeron que seguramente lo había soñado, que ellos nunca escucharon nada. Sé que algo sabía la abuela sobre lo que pasaba en esa casa. No creo que sea casualidad que rezara cada noche sin falta. Gracias. Gracias. Gracias.